¡Vamos a la lista de batallas! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a la lista de batallas y encima me llama Gordo, pues no hay otro gusto, pero entre las galletas, te pierdes, ahora tú abandonas, el puto Gancho cree que se mejora. Para matar, has marcelado tu brona, que esperas que a Gatano se enfrente de la mona. ¿Sí? Pues a ti, te voy a tirar, como vas a ser tan osí, así das a mi barba más, como ser un barman, te lo voy a explicar, te voy a tirar hielo, te vas a apreciar, o te voy a dejar prendido, a par de golpes, como si fuesen galletas, pero lo hago ahora. ¡Vamos a la lista de frigo! Venía de fuera, yo te hago himnos, no escribe híricas, pero sí para venir aquí, frío. ¡Ah! Aquí, frío, tú estás en el libro, yo escucho a mi bomba y soy un dios en el de Olimpo. ¿Sí? De hecho, no tengo el biogocentrismo, el micro es parador, y tú creo que no eres digno. El ser sentido es lo que necesitas, venga, grítame, grítame lo que criticas, me lo traes fresquito, ni quita, de tanto miedo, pollas que en el TN me han salido estalactitas. Yo sí que follo cuando recono contigo, putita, tenía dos buenas, pero recetó el peta, este no lo entiende porque entiende su libreta, tiende a ser el secreta que se va al parque y vive, entiéndeme y no soy nadie, pero te lo despide. Mi rap es lo bonito porque podría salir hasta el esquina, el suyo no define, podría ser un crimen. Sí, podría ser un crimen, no me apaño, estamos en un hotel y la espejo lo engaño, no me hago daño. Estoy saliendo del banco hasta el punto de que salgo las uñas y también araño. Subo los escaños, uso los pentaños, ni siquiera sé que auguro, pero se rompo tus sueños. Para mí eres pequeño, por eso no te hago daño, solo hago, y mientras tanto soy un plebeí. Tiempo, tres, dos, uno, ¡ah! Que estés aquí, permíteme que me ría, un rapero de mierda que piensa que desafía. Yo soy un dios, un dios de la coca fría, porque yo soy como Skadi y tú como el Skala rías. Ah, como el Skala rías, dicen que tengo presencia por estar aquí, mi rap rías. Tengo momentos de lucidez, de estrellas que saldrían, si no saldrías, solo con las sales de fecerías. Ah, ahí ha resumido bien toda esta gracia, ha resumido el cosmos, ha resumido la galaxia. Es como mantiene momentos de lucidez, y si ves mi nivel es porque prende a la constancia. Ah, pues prende a la constancia, no hablo de cosmos ni galaxias, tú eres un tonto que cuando rape habla de cromos de la infancia. Hermano, tu rap no puede evitar ni evitar que yo tenga sustancia, qué gracia. Sustancia, escúchame todo lo que yo órbito, más que nada porque sabes que sea todo esto lógico. Y tú pensando que podías ganar el cosmos, AMBA, es el Wanda, yo en el Cosmopolitan. Eres cosmopolitan, ni la rima, dice de irlo el bitócológico, baja y te gozo a órbita, en el choro de órbita. Entiéndeme que yo te puedo estirar, gosquita, gosquita. Sigue. Ya, vamos, a cada uno. ¿Has dicho última? No. ¿Has dicho última? No. 3, 2, 1. Ya, 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 ya. Hermano, espera que te va a romper el húmedo. Más que nada porque sé que tú eres un tú menor. Y tú pensando que podías ganar, esta es la última, igual que en tus sueños, acabas tan húmedo. Última. No es la última, termino yo. Eres un tonto, ya de encima no sabe encajar ningún patrón. No la coge ninguna, se la ha pensado el cabrón. Es rey que te diga por ausencia como su patrón. Tiempo. Vamos en 3, 2, 1. Se la lleva Psycho un unidazo para Comban.